Cálmate, cálmate, corazón dormido Cálmate, cálmate, corazón dormido Me confieste en el mito, pa' traer tu mirada Y en las botas de cuero, pa' decirme a ti entero Pero cuando te estuve, vino a mi ese complejo En el chole y no pude, expresar mi cariño ¿Saben cómo se siente, justo en ese momento? Que me trague la tierra, que me caiga en mi techo Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren ¿O será que soy feo, cuando junto al destino? Baila un caicedo Porque soy pobre, porque soy feo Porque soy pobre, porque soy feo Cálmate, corazón dormido Cálmate, cálmate, corazón dormido Mi esperanza en el baile, fue que tú me aceptaras Esperar del momento, que tanto había soñado No podía creerlo, sentirme rechazado Que tus labios vertieron, que es el no negativo ¿Saben cómo se siente, justo en ese momento? Que me trague la tierra, que me caiga en mi techo Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren ¿O será que soy feo, cuando junto al destino? Porque soy pobre, porque soy feo Porque soy pobre, porque soy feo Cálmate, cálmate, corazón dormido Cálmate, cálmate, corazón dormido Cálmate, cálmate, corazón dormido Me compré este eternito, pa' traer tu mirada Y en las botas de cuero, pa' lucir más tintero Pero cuando te estuve, vino a mí ese complejo Te chole y no pude, expresar mi cariño ¿Saben cómo se siente, justo en ese momento? Que me trague la tierra, que me caiga en mi techo Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren ¿O será que soy feo, cuando junto al destino? Porque soy pobre, porque soy feo Porque soy pobre, porque soy feo Yo soy feliz El duro, duro, bailo, caicero Cuando entrego el corazón Al que lotería ya se ganó Cuando entrego el corazón Al que lotería ya se ganó Tendrá joyas, tendrá vestidos De cocinar nada que va Tendrá joyas, tendrá vestidos De cocinar nada que va Música Música Y si a la calle tú de shopping Tienes tu tesoro Dime amor Porque me daría tu cheque En tu cartera Música Y si a la calle tú de shopping Tienes tu tesoro Dime amor Porque me daría tu cheque En tu cartera Música 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 Paraíno de discoteca Se pondré un traje vacío Paraíno de discoteca Se pondré un traje vacío Nada de ropa americana Un zarato de mi Ecuador Nada de ropa americana Un zarato de mi Ecuador Música 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 Y si a la calle tú de shopping Tienes tu tesoro Dime amor Porque me daría tu cheque En tu cartera Música Y si a la calle tú de shopping Tienes tu tesoro Dime amor Porque me daría tu cheque En tu cartera Música Música